El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos a nuestro programa del Ministerio TIC. En este capítulo veremos algunos usos increíbles de Internet en Colombia. Todo esto a propósito de la celebración del Día Mundial de Internet que cada año se conmemora el 17 de mayo. Por ejemplo, tenemos a los artesanos de Suaza Huila quienes promueven sus sombreros por Internet. Y por último, a Tola y Maruja divirtiéndose con sus juguetes tecnológicos. Esto y más aquí en Vive Digital. Para acceder a Internet se necesitan dos cosas. Un computador, una tableta o un celular y una conexión alámbrica o inalámbrica. El asunto es que miles de ciudadanos aún no tienen ni computador ni una suscripción a Internet en su casa. Para cambiar esta situación, el Ministerio TIC empezó a abrir cerca de 800 puntos Vive Digital en todo el país. Los primeros ya funcionan en Caloto y Popayán, Cauca, Galapa, Atlántico y Venta Quemada, Boyacá. Popayán, Caloto, Venta Quemada y Galapa fueron los cuatro municipios donde el Ministerio TIC inauguró los puntos Vive Digital, espacios innovadores de acceso a las TIC que benefician a la comunidad. Esta fue la gran celebración en el marco del Día Mundial de Internet. Un sitio en el cual la gente va a usar Internet de la comunidad, pero sobre todo se va a capacitar en el uso del Internet. Son puntos dedicados a usuarios, a personas de estratos bajos, de estratos 1 y 2. De la mano del Gobierno Nacional, apoyados lógicamente en esta serie de inversiones y de puntos Vive Digital, vamos a permitir desarrollar procesos de emprendimiento, procesos de ocupación de nuestras gentes y por lógica la merma de los índices de desempleo en esta región. Hemos cogido la pista, hoy prendimos motores a lo que es el desarrollo, a lo que es la conectividad, lo que es compartir experiencias y enseñar lo grato y bueno que tiene este municipio. Tener al servicio de todos los ventaquemenses aproximadamente 40 computadores que están con la Internet, que pueden ser consultados en algunas condiciones de forma gratuita y se puede acceder a gobierno en línea. En los 800 puntos Vive Digital que el programa Compartel instalará en el país, los colombianos podrán aprender, divertirse y transformar su vida a través de la tecnología. Estuve viendo jugar al señor ministro de las TIC, estuve viendo jugar a los niños, estuve tratando de aprender cómo uno puede aprovechar toda esta infraestructura y me ha dejado una impresión enorme. A toda nuestra comunidad, a toda la comunidad caucana, decirles que este punto Vive Digital es parte de las nuevas tecnologías y que de ello podemos aprender mucho. Impresionante como Internet es cada día más importante en nuestras vidas. Sobre este tema veamos lo que dicen nuestros seguidores a través de Twitter, nos dan algunas razones por las que aman Internet. Por ejemplo, Gustavo Torres nos dice, porque me permite estar comunicado con cualquier lugar del mundo y conseguir información en tiempo real. Rodrigo de la Parra, por su parte, nos dice, amo Internet porque puedo estar en casa con mis hijos gracias al teletrabajo. Y finalmente, Daniel Cordero nos dice, amo Internet porque me ha permitido mejorar mi manera de pensar y de ver las cosas. Ustedes también pueden ser parte de nuestras redes sociales, siguiéndonos en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Bueno, si un día no tuviera Internet, realmente ese día tendría muchas limitaciones para trabajar porque yo con mi equipo trabajo utilizando las TIC. La gente de mi equipo teletrabaja, hacemos videoconferencias, trabajamos independientemente del sitio donde estamos. Tenemos una gran limitación para trabajar. Segundo, no podría ver a mi sobrino, que lo veo con frecuencia en videoconferencias y veo cómo está creciendo y qué es lo que está haciendo todos los días. Tercero, estaría un poco desinformado porque yo recibo todas las noticias y todo lo que está pasando en el mundo a través de Internet. Y ahora que todos podemos opinar en las redes sociales, veamos cómo en Medellín con tecnología se mejora la movilidad en las vías. Esta ciudad cuenta con un centro de gestión inteligente que vigila el tráfico y permite a los ciudadanos ser parte de este monitoreo a través de Twitter. Por las vías de Medellín ruedan cerca de un millón cien mil vehículos. La infraestructura de la ciudad no aguanta el parque automotor que tiene en este momento. Para controlar la movilidad, la ciudad instaló un moderno centro de control de tránsito. Tenemos cámaras de monitoreo de las vías, las cuales tienen un software especial que generan alarmas cuando se ven vehículos en contravía, vehículos con proximidad cero o con gestiones en la vía. A través de 48 cámaras de video de la Secretaría de Tránsito y más de 300 de la policía, se visualizan los incidentes de las vías de la ciudad. Una vez detecten este tipo de incidentes, tenemos los paneles de mensajería variable en la ciudad con la cual nos podemos comunicar con el ciudadano y darle recomendaciones en la vía. Adicionalmente, tenemos a través de las redes sociales, por Twitter, le avisamos a los ciudadanos qué está pasando en las vías. Además, interactuamos con ellos para darle recomendaciones o contestar sus preguntas. En este mapa de la ciudad de Medellín, tenemos georreferenciados todos los componentes que se pueden monitorear y gestionar desde este centro de control. Este incidente, que es un incidente de solo daño de vehículos, está generando problemas en la movilidad, el cual reportamos por redes sociales definiendo que existe movilidad reducida por el incidente de tránsito. Actualmente, donde hay cámaras de videodetección, la accidentalidad de la ciudad se ha reducido en un 18%. Todo el esfuerzo que se hace en tecnología y en los componentes que nos complementan es con el propósito de salvar vidas. Qué bueno ver que la tecnología también sirve para reducir y evitar la accidentalidad en las vías. A propósito de vías, encontramos en una calle de Medellín a dos viejitas muy famosas esperando el bus. Ellas son Tola y Maruja y vean lo que dicen de Internet. ¿Qué te pasó? Me está sonando el cedular. Contesta pues rápido. Pero te va a tocar gastar un minuto enseguida. Ya, ya lo estoy encontrando. ¡Solveré! ¡Aló! ¡Ay, que hubo mi hijita! Estamos aquí esperando vos. Sí, sí, ya vamos a ver. Pero ya nos vemos pues. Ven, hasta luego. ¿Quién era? La nieta mía, Lady Magola. ¿Lady Magola? ¿Cuál es Lady? Lady Lady. ¿Cuál? ¿Cuál es Lady? ¿Cuál es Lady, Lady? La nieta mía Lady Magola. La mona Zarka. Nosotras en internet nos cuentan que es que salimos en Twitter, donde tenemos como casi 150 mil seguidores en Twitter. Hay muchos ocupadores de este país, pero nosotras no manejamos el computador, que sirve para chantear y todo. ¿Chantear? Chantear. ¿Qué chantear? ¿Chantear? Chantear. ¿Qué chantear? Chantear, verbo chantear. Chantear, conversar por el computador. Ah, Tole Meruja, este es uno de los dispositivos que hoy está de moda, la tableta. ¿Para ustedes cómo funciona? ¿Para qué creen? ¿Tableta? Mira, para partir tomates. Mira, ve, 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 ve. Muy buena. Ay, mira, ve, un espejo. Ay, sí, mira, ve. Ve, espera, que yo tengo esta pañalita como... Eh, que ve ríondera, ve. ¿Ve esto qué? ¿Qué se le hundió? ¿Qué? Cierto, mira. A ver, ve. ¿Se va a que se apaga de acá o qué? A ver, chiquito. Ay, ve, tiene... Ay, ve. Ay, ve. Ve, que tiene cámara. ¿Dónde fue que yo vi que tiene cámara? Ve. Ve. Ve, esto me vino a moverla con el dedo. Ve, mira, ve. Ve que tan... ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? Tiene cámara. ¿Dónde está? No, usted no tiene cámara. No tiene cámara. No, no. Esto es que te anticipa. Chiviada, Ave María. Compre cosas buenas, Ave María. No, Ave María. Coa chiviada, no. No sea muerta de hambre. Compre una cua que valga la pena. Eh. Ah, eso que ya va es que en dos, tres, ¿no? Sí. Es lo que va por allá. Es la tableta. ¿Menos uno o qué? Ah, Windows, ¿no? De milagros tiene Windows 75. De estas divertidas viejitas pasemos a los nativos digitales que son unos expertos usando internet y ahora hasta las tareas las hacen por Facebook. Se trata de un grupo de estudiantes del grado 11 del externado Caro y Cuervo en Bogotá que le están sacando provecho a las redes sociales. Con la llegada del internet, los tiempos en donde el control de papel, las circulares y las diferentes actividades del colegio que eran enviadas por este medio han ido cambiando. Y así ha sucedido con los cerca de 250 estudiantes de bachillerato del Colegio de Externado Caro y Cuervo de Bogotá, que utilizan desde hace más de tres años la plataforma tecnológica del Facebook como una herramienta educativa para compartir enlaces de estudio, trabajos, talleres, guías, información interna del plantel y actividades realizadas por el colegio. Nosotros en 11 usamos el Facebook, por ejemplo, tenemos un grupo privado cerrado en el que podemos preguntar si alguien encontró alguna tarea, podemos preguntar también si dejaron tareas, evaluaciones. Con el acceso a las redes sociales, los estudiantes de sexto al grado 11 se acercan a la realización de talleres, guías y trabajos dejados por los docentes, así como la información interna del colegio, como reuniones de padres de familia, actividades culturales, deportivas o académicas. El internet, las redes sociales, aplicaciones, todo lo que utilizamos por medios digitales es importante porque tenemos que utilizarlo de forma que nos dé ventajas, que nos dé beneficios, así no tenemos que buscar las cosas así difícilmente, sino ya lo tenemos todo al alcance de nuestras manos. Con este medio tecnológico se aplica la política de cero papel, que ayuda al cuidado del medio ambiente y se integra a padres de familia, docentes, directivos y estudiantes de la institución en una forma ágil y efectiva. Somos nativos digitales y estamos en proceso de aprender en la red. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al servicio de la educación. Muy interesante el uso que estos jóvenes le dan a Facebook, aunque en otras ocasiones hay quienes optan por distribuir virus por las redes sociales. Para hablar de este tema estamos conectados vía Skype con Dimitri Vestushev. Él es el director global de investigación y análisis de Kaspersky. Dimitri, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con todos ustedes. Dimitri, ¿cómo puede una persona saber que es víctima de un ataque en su perfil de Facebook o en cualquier otra red social? Bueno, generalmente no se da cuenta sino hasta que algo esté pasando o con su cuenta del banco o con su computadora o con su red social. Es decir, cuando sus amigos le dicen, mira, alguien está de tu nombre enviando tales mensajes. O de repente trata de ingresar a su red social y le dice que su cuenta ha sido bloqueada por razones de seguridad o por enviar spam o cosas así. O lo peor, pues cuando trata de ver, por ejemplo, fondos en su cuenta del banco y de repente le dice que ya no tiene fondos. Por último, Dimitri, ¿cuáles son las recomendaciones para los usuarios de todas estas redes sociales para que eviten ser víctimas de estos riesgos? Creo que la educación es vital. Lo primero hay que entender que no se debe tener la confianza explícita en todo lo que escriben aún nuestros amigos. Porque hay que recordar que el perfil de nuestro amigo puede ser hackeado. Especialmente cuando se dice algo como que mira este video espantoso que el padre ha violado a su hija o mira que te veo aquí en una fiesta desnudo. Son contenidos que casi siempre en un 99.9% maliciosos. Sí, señor, se debe estar atento a la información que se publica. Gracias por acompañarnos. Ahora los invito a ver los hechos y avances de tecnología que son noticia en Colombia. Diego Molano Vega, ministro TIC, instaló en la Escuela de Alto Gobierno Capítulo Valle del Cauca en la ciudad de Cali, en la que participaron los alcaldes del departamento, además de directores de sistemas y asesores TIC de los municipios vallecaucanos. Queremos que todos los municipios se monten en este bus de gobierno en línea. El nuevo Código Contencioso Administrativo que entra a regir el próximo 2 de julio, que va a transformar totalmente la administración pública, incluye un capítulo muy importante de gobierno en línea para que los ciudadanos podamos hacer trámites en Internet. Durante el evento, el Ministerio TIC presentó el Plan Vive Digital, el plan de la tecnología del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que busca disminuir la pobreza y fomentar el desarrollo a través del uso adecuado del Internet. El ministro TIC, Diego Molano Vega, se reunió en Cartagena con funcionarios de la gobernación de Bolívar para analizar la conectividad en el departamento y presentar los programas que tiene el ministerio para promover el uso y la apropiación de las TIC en las regiones de todo Colombia. Estamos trabajando para que las escuelas estén conectadas a Internet de banda ancha. Vamos a poner más de 13.000 computadores en el departamento para que los estudiantes de Bolívar, de las escuelas públicas, de los municipios más alejados, tengan las mismas oportunidades que tienen los estudiantes de Bogotá, o de Cartagena, o de Miami, o de Londres, conectados al Internet. Y también estamos trabajando para que haya puntos vive digitales, en los cuales toda la población se pueda entrenar en el uso de las TIC. La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, con el apoyo de Gobierno en Línea y de la Casa Editorial El Tiempo, anunciaron la nueva versión del Premio Colombia en Línea 2012, cuyo objetivo primordial es promocionar y estimular la presencia de contenido colombiano en Internet y la utilización del idioma castellano en sus páginas. Para mayores informes o para inscripciones, en la página www.ccit.org.co. El programa Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones fue elegido como modelo mundial por su ejemplar desempeño en el acceso a las tecnologías y al conocimiento, en la apertura de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebró en Ginebra, Suiza. La inscripción al premio se realizó el año anterior y la elección fue hecha por votación virtual. Computadores para Educar fue elegido y reconocido como un proyecto que genera aprendizajes que pueden ser replicados en otros lugares del mundo, sacándole el buen provecho y el mejor a la tecnología. Y de las noticias TIC nos vamos a San Andrés, porque allí los navegantes de las páginas web de la isla ya pueden ver por Internet sus deudas o compromisos con la administración departamental. Los turistas y habitantes de la isla de San Andrés, además de compartir cada día este hermoso paisaje, también lo hacen con un sitio en Internet, www.sanandres.gov.co. Lo que más me ha llamado la atención y lo que vi generalmente fue el agua, el color. Vi la página para observar fotos, lugares turísticos donde podíamos acercarnos y la verdad que encontré bien variada la página. Con el acompañamiento del gobierno en línea, los sanandresanos podrán contar en su sitio web con más y mejores trámites y servicios, más espacios de interacción, de participación y de información ciudadana en línea. Tenemos todo el proceso de contratación que se publica, todas las licitaciones y asimismo implementamos desde principios de este año la oportunidad para que cada uno de los ciudadanos pueda acceder a encontrar sus deudas y sus compromisos en respecto a los impuestos que tiene que cancelar la administración departamental. Nosotros ya podemos observar todo el pliego de condiciones, el borrador del pliego, ya podemos ver las adendas, ya podemos ver el cronograma, las observaciones que se hacen precisamente en el proceso. Estamos mucho, mucho más conectados. Desde el archipiélago de San Andrés y Providencia hasta el Amazonas, todos los municipios y departamentos de Colombia tienen un sitio web que hace más fácil la relación de los ciudadanos con el Estado. Este es un uso increíble de Internet gracias al gobierno en línea. En San Andrés, vive digital. A propósito del Día Mundial de Internet, ¿sabían ustedes que ya somos casi 2.267 millones de usuarios de Internet en todo el mundo? De esta cifra vale la pena resaltar que son los asiáticos los que más usan la red. Igualmente, de toda esta masificación de Internet en el mundo, Colombia también es parte. El Día Mundial del Internet se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005. Poco después, la Cumbre de la Sociedad de la Información decidió la designación del día 17 de mayo como su día. Y con motivo de esta celebración, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones dio a conocer las cifras más actualizadas del sector en el país. Según los datos presentados por el Ministerio TIC, correspondientes al primer trimestre del año 2012, en Colombia hay 5.228.408 suscriptores a Banda Ancha. El objetivo de este gobierno es seguir llevando conectividad por todo el país y llegar a la meta de 8.8 millones de conexiones de Banda Ancha antes de que termine el año 2014. Yo soy Claudia Carmona, les estoy hablando desde aquí, desde Madrid, España. Estoy actualmente en el campo virtual Administración de Mercadeo. ¿Qué haría yo un día sin Internet? Pues dejaría de aprender. Dejaría de tener mucho conocimiento. Otro uso increíble de las redes sociales nos lo muestra Claudia Berbeo. Claudia nos cuenta la historia de una menor que sufre de un trastorno mental y que fue víctima de agresión sexual. Esta menor motivó a un tuitero a impulsar una campaña para apoyarla. Veamos cómo se puede desde Internet apoyar una buena causa. Hola amigos, hoy queremos compartirles un caso de uso increíble de las redes sociales. Veremos cómo a través de estas comunidades podemos ayudar y cambiar para siempre la vida de un ser humano. Víctor, bienvenido. Víctor, has venido apoyando una causa llamada Ayuda Valentina. ¿De qué se trata esta causa? Ayuda Valentina nace de una iniciativa de Catalina López, arroba catalogara88 en Medellín, quien encuentra el caso de una bebita que nace en unas condiciones muy difíciles, en un entorno de salubridad muy complicado. Tenemos via Skype a Catalina, la persona que se enteró del caso, y a Carlos Sincapié, el tío de Valentina. Carlos, ¿cuál es la situación de Valentina? La situación de Valentina es que ella en este momento presenta un cuadro de sífilis congénita y una luxación de cadera. Bienestar familiar me dio la custodia de la niña mientras demuestro que cuento con los medios para quedarme con ella. Catalina, ¿cómo te enteraste de esta historia y por qué decidiste contactar a Víctor? Carlos trabaja en una biblioteca, le indagué por la historia de Valentina y como conocía a su entorno familiar, entonces fue creíble la historia. Contacté a Víctor porque sabía de sus conexiones en la red y porque se ve que genera bastante credibilidad. Víctor, ¿cuál ha sido el resultado de este movimiento que se ha dado a través de Twitter con el hashtag Ayuda Valentina? Más de 2.000 tuiteros han estado hablando del tema, creemos que más de un millón de personas han recibido al menos un impacto, se han enterado de lo que es la campaña y en materia de ayudas se han recogido ya muchísimos pañales, cremas, todo lo que puede necesitar un bebé. Una historia conmovedora, comunidades virtuales que se unen y solidariamente salvan las vidas. Muchas gracias Víctor por acompañarnos, Catalina y Carlos, mucha suerte en esta campaña y recuerden, únanse a la conversación con numeral Brigada Digital en Twitter. Hasta pronto. Internet, además de apoyar nobles causas, también sirve para potenciar negocios como las pymes. Veamos unos tips en nuestra sección de Entic Confío para hacer eficiente la presencia de su empresa en la red. Con Entic Confío sabrás cómo usar de manera segura y responsable las TIC. Hoy hablaremos de cómo potenciar tu negocio con Internet. Te damos unos pasos efectivos para que des a conocer tu negocio en Internet. Define quiénes serán tus usuarios o clientes. Planea qué quieres mostrar, de qué manera y qué cosas quieres lograr. Construye la página o sitio web de tu negocio y asegúrate que sea atractivo. Incluye un catálogo de tus productos para acceder a ellos. Usa fotografías y una descripción completa de tus productos. De esta manera los clientes sabrán qué ofreces y qué quieren comprar. Si vas a vender tus productos en Internet, no olvides que debes proteger los datos de tus clientes que acceden a la web. Ofrece la opción de guardar los productos que el cliente elija en el carrito de compras. Brinda distintas formas de pago y asegúrate que las transacciones bancarias sean seguras. Dale la oportunidad al cliente de deshacer la transacción en caso de haber cometido un error. Ya que tienes una página web de tu negocio en marcha, recuerda actualizarla constantemente con la información de tus productos. Mantente en contacto con tus clientes, conoce sus gustos, intereses y qué tan satisfechos quedaron con la compra. Aprovechando los beneficios que las TIC te ofrece, puedes estar más cerca del mundo y hacer que tu negocio sea reconocido. Confía en las TIC, en TIC Confío. Y terminamos este capítulo en Suaza Huila, tierra del famoso sombrero suaseño. Sus productores se resisten a dejar que esta tradición desaparezca. Hoy su promoción y comercialización a través de Internet les ha dado un nuevo aire de esperanza y ven el futuro de esta hermosa prenda artesanal con optimismo. Una tradición transmitida de generación a generación es hoy en día la industria emblema en Suaza Huila. Yo aprendí a elaborar los sombreros suaseños por mi mamá. Cuando entré a estudiar mi primer año de primaria ya sabía tejer. Y yo le cogí las ideas a mi suegra, ella fue la que me enseñó. Su reconocimiento nacional e internacional motiva a estos microempresarios a mantener vivo el espíritu del sombrero suasa. Mi abuelo anteriormente comercializaba el sombrero suasa. Se iba a pie de aquí hasta Garzón, de Garzón, salía a Neiva en una chiva. De Neiva cogía un tren a Girardón, que era un puerto. Ahí ya los comercializaban los panameños. Hoy en día es comercializado por medio de Internet. Tenemos nuestra página web, tenemos Facebook, tenemos nuestra tienda online. Nuestro sombrero ha llegado a España, República Dominicana, Puerto Rico y México. Teje, teje sombrerera, teje, teje con amor. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo, pero los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar Internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a programatv.gov.co y visítenos en www.mintic.gov.co. Chao, nos vemos en la red. ¡Gracias! 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 Viver digital Tecnología para cada colombiano Viver digital ¡Gracias!